A mi Nacho lo canto El presumido me llama Me llama, me llama, me llama, me llama Oye no se por que Me gustan las cosas buenas mamá Y las mujeres bonitas Me gusta lo mejor De lo mejor caballero Es por eso que me dicen presumido El presumido me llama Me llama, me llama, me llama, me llama Oye no se por que Me gustan las cosas buenas mamá Y las mujeres bonitas ¡Eh! Un serio voy, un serio voy caminando Es por eso que me dicen presumido El presumido El presumido me llama Que a mi me gusta lo mejor De lo mejor De lo mejor caballero El presumido El presumido me llama Presumido no, presumido no, presumido no, por favor Nunca he sido de ser presumido El presumido El presumido me llama ¡Ay, nada! ¡Eso, somos los habaneros, mulato! ¡Azúcar! ¡Azúcar! Rico, bueno, rico, buena Oye, mira, baila tu presumido El presumido El presumido me llama ¡Azúcar! 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 Gracias por ver el video.